Hugo Pérez, ¿pueden saludar y felicitar a mi madre, Susana Barajas Alamides? El lunes fue su cumpleaños número 60. Por favor, salúdenla. Lleva muchos años escuchando su programa. Los observa por YouTube. ¡Eso, Sanay! Y con esa voz sensual y llena de sentimiento, nos invita a imaginar una historia. La chica electrónica. Muere el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su periza, nos conduce a morir. Pero qué importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer. Pero sé que después habré de alcanzar la dicha y la paz en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se va. Piensa que la realidad terminará. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve el que busca su veatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad. Y de todo aquel que llegó a morir, empieza a vivir una eternidad. Música Muere el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su periza, nos conduce a morir. Música Música Qué bonita canción y qué bien cantada. Gracias Héctor. Gracias Héctor. Música Me hiciste recordar hace rato que dijiste que la mayoría de los genios mueren pobres, ¿verdad? Y creo que él también murió muy pobre. Pues sí, ya solo se enriqueció su recuerdo, su presencia de nombre, porque creo que el teatro principal en Oaxaca tiene esa denominación, ¿no? Sí, así es. Y se recuerda que cuando le piden esta canción, él estaba muy amolado, tan amolado que la partitura la empezó a escribir en la pared de su casa, porque no tenía para hojas. Entonces, es como se inspira él con esta canción, porque se la pidieron precisamente para una fiesta del pueblo, patronal, y es como se inspira. Sí, eso, este, a mí me, cuando escuché eso, yo me imaginé y dije, habrá agarrado un pedazo de carbón, o tal vez, este, no sé, habrá quemado un pedacito de madera para poder ir sacando el carbón, para poder escribirlo, porque me lo imaginé así tan pobre, tan pobre, que pues ya para escribirlo en la pared es porque realmente estaba padeciendo, ¿no? Estaba casado y tenía niños y habían estado enfermos, vivían realmente de una manera muy, muy complicada, y a pesar del genio musical que era, nunca recibió un pago legal o no real, real, por su genio musical. En este país eso pasa, mientras que el sexenio pasado, por ejemplo, y el otro anterior, y el que más atrás está, se hicieron ricos, ladrones, falsarios, trinqueteros de lo peor. Ni modo, pues hay que volverse uno político, aunque ya pasó esa época, a lo mejor todavía algo queda, ¿no? No, ojalá y las cosas cambiaran y efectivamente todo ese beneficio que se quedó en unas cuantas carteras pueda extenderse a todo el país. Victoriano Chávez Granado, 72 años, de Tepeji del Río, nunca me ha gustado como canta la chica electrónica, no, no, no. Pero hoy, con ese balt, Dios nunca muere, me robó el corazón. Logro que mi piel se estremeciera, que agolparan los recuerdos bellos. Chica electrónica, felicidades. Gracias, Victoriano. Es de sabios cambiar de opinión. Gracias. Gracias.